En esta batalla se va a dividir el mundo porque tenemos amantes de ambas fragancias Entremos al tema ahora Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Alejandro Gómez y me encuentro con mi hermana Mariana Gómez Mari, muchas gracias por estar aquí Vamos a arrancar a poner a competir estas dos fragancias Que sé que muchos de ustedes aman una o aman a la otra Vamos a ver cuál va a elegir Mari entre estas dos fragancias Lista, primera fragancia, el secado y recién aplicada ¿Qué opinas de esta fragancia? Es muy rica ¿Te gusta? Definitivamente Ok, ok, perfecto ¿Qué personalidad le ves a una persona que está usando esta fragancia? Una personalidad que encaje con la fragancia ¿Qué crees que sería? ¿Cómo crees que sería esa persona? Yo creo que es una persona bastante seria en el trabajo O sea, en las cosas que le interesan es bastante descentrado Ajá, es una persona profesional Sí, pero que la ves bastante sociable y sale a fiestas Ok, ok ¿Y esta persona con qué clase de atuendo crees que usaría esta fragancia? Yo creo que podría ser algo como business casual Ok, ok, perfecto, perfecto ¿Y esta persona como de qué rango de edad? Un rango entre una edad y otra ¿Qué crees que es propicio para esta fragancia? Yo creo que podría ser como de 20 en adelante 20 en adelante, perfecto ¿Y para qué ocasión o evento crees que usaría esta persona esta fragancia? Yo creo que podría ser en pocas cantidades para la oficina Ok Pero también como para salir con amigos a cenar o cosas Ah, o sea, es bastante versátil Perfecto, perfecto Y tú, del 1 al 10, siendo 10 la mejor fragancia que has probado ¿Cuánto le pones a esta fragancia? 8.5 8.5 para la primera fragancia Siguiente fragancia El secado y recién aplicado ¿Qué opinas? ¿Te gusta esta fragancia? Uy, sí ¿Sí te gusta? Sí ¿Sientes que te gusta más que la otra o menos? Un poquito menos Un poquito menos Ok, ok Pero no tanto, están como empatadas, diría yo O sea, un poquito menos, pero no tanto O sea, están ¿Qué personalidad crees que tendría una persona con la que encaje perfectamente esta fragancia? Yo diría que alguien bastante artístico, pensaría yo Ok, ok Y también alguien bastante extrovertido Artístico extrovertido, listo En cuanto al atuendo que estaría usándola una persona de esa descripción con esta fragancia ¿Cómo crees que se vestiría? Yo creo que también como business casual Ok, business casual O sea, que también las podrían vestir y presionar ambas fragancias hacia el casual completamente o hacia el formal Exacto Ahora, en cuanto al rango de edad de esta fragancia Yo creo que podría ser también como de 19 máximo en adelante Ok, o sea, es un poco más joven que la otra Sí Ok, ok, ok De 19 en adelante Y en qué ocasión crees que puede usar esta fragancia O qué evento Creo que pues como decíamos ahorita que es bastante versátil en cuanto a atuendo Sí También creo que puede ser bastante versátil en cuanto a ocasión Ok, ok Yo creo que podría ser como reunión familiar no tan formal O salida con amigos Y por último, del 1 al 10, ¿cuánto le pones a esta fragancia? 8.5 O sea, completamente empatada Sí Entonces, te voy a revelar cuáles son y vas a tomar la decisión final Listo La primera fragancia que te mostré es Acua Esenciales de Salvatore Ferragamo Y la segunda fragancia que te mostré es Blue Touch de Frank Oliver Entonces, por un lado tenemos una fragancia cítrica, aromática, lavanda, romero Y por el otro lado tenemos una fragancia aromática, maderada, frutal, jugosa ¿Cuál gana por presentación? La presentación es esta Acua Esenciales Sí Y por olor, la última vez, a ver si puedes decidir cuál te gusta un poco más que la otra Por olor y presentación Sí Acua Esenciales Acua Esenciales Ok, perfecto Entonces, ambas te gustan lo suficiente para empatar Pero si te tocas forzarte un poco, prefieres Acua Esenciales Sí Perfecto Entonces, la ganadora es Acua Esenciales de Salvatore Ferragamo Estoy hablando de la versión Eau de Toilet Ambas fragancias, estas dos fragancias, las pueden conseguir en Iris Fragancias Es un lugar en el que yo compro mis fragancias, es el lugar en el que compré estas dos Súper, súper recomendado para comprar tranquilamente Les dejo todo sobre este lugar en la descripción Mari, muchas gracias por estar en este video Me alegra que te hayan gustado las dos fragancias Ustedes díganme cuál es su fragancia favorita entre estas dos Y tú y yo nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!